Cuba, Colombia, Bahía, Michal Dale cabina a tus sueños, así parezcan pequeños Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el duelo No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje Cada sueño, cada meta, son posibles si te arriesgas Nada es fácil, no lo creas, el esfuerzo sí se premia De lo bueno no dan tanto, el camino hay que sudarlo Lo que como palma sube, oye como coco baja Dale cabina a tus sueños, así parezcan pequeños Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el duelo No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno